Más gracia el divino ser, más gracia el divino ser que me trajo a este mundo y donde el primer segundo me dio su inmenso querer La madre me da poder para luchar en la vida, porque en la vida se anida una hermanada sincera, y aunque el hijo no la quiera, la madre el hijo no olvida La madre me da poder para luchar en la vida, porque en la vida se anida La madre me da poder para luchar en la vida, porque en la vida se anida La madre me da poder para luchar en la vida, porque en la vida se anida Los papás de ustedes estaban viviendo en Caimito, y ahí los tuvieron a ustedes, ¿cuántos? Ah, sí ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos de estos? Vivos son, ¿qué? Dieciocho ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ahora mismo actualmente vivos Todos los que nacieron, no importa Todos, en total ¿Pero de quién? De los hermanos de mi abuela Entre... Catalina Diata Mi tía Emilia Diata ¿Cuántas mamás? Pero mismo Todos, todos, todos Todos, todos ¿Qué tengan dos días? Mi punto coordinado, mi punto callejón, son muertos ya Esos eran de mi mamá, dice Ah, sin el papá Nosotros no los conocimos, pero eran ¿Pero de la mamá suya cómo se llamaba después de todo? Basilia Romero ¿Y el papá? Aurelio Cornejo Aurelio Mi abuela Y venían de Pocri de Aguadulce ¿Y sus abuelos se llamaban? ¿Qué? ¿Los abuelos? ¿Los abuelos suyos? ¿Papá y su papá? Luisa... Luisa... Cortés Luisa Gómez Gómez ¡Oh! Allá está todavía Bien, Arita Luisa Gómez ¿Y el abuelo? Aurelio Cornejo No... No, su papá Su abuelo Su abuelo Ajá, este... ¿Cómo se llama? ¿Quién pasa? Abuelo de Zapuera El abuelo de mi papá Felipe Romero Ahí está ¿Era el abuelo de mi mamá? Sí, ese era el abuelo Ajá Ok, entonces ahí está el... Mi tío... Nicolás Tío Luis Nicolás Y Gica Y Gica Tres mamás, ¿no? Sí ¿Y de las mujeres cuáles eran, dijiste? Cuatro Viata Viata Mi tía Viata Mi tía Emilia Mi tía Cata Tres mamás ¿No es mi tío Gica? ¿No lo contaste? Sí, sí, sí Sí Entonces eran tres y tres Tres mujeres y tres mujeres Cuatro mujeres Cuatro mujeres ¿Quién se quedó? Cuatro mujeres ¿Cuál es mi tío Gica? No hace falta Mamá, mi tía Cata Mi tía Emilia Ah, sí Cuatro mujeres y mi tía Viata Cuatro mujeres Sí Y de hombres Tres Tres Total siete Ahora sí, ¿cuántos eran en total? Ocho 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 Cuatro, nueve y cuatro hombres Ok, entonces ¿cuáles son las cuatro mujeres? ¿Cuáles son las cuatro mujeres? ¿Cuáles son las cuatro mujeres? Mamá, Viata, Catalina, Emilia, y yo son cuatro Ok, y los hombres? Basilia Díganle el nombre, Basilia Basilia Y los hombres cuáles son? Emilia no Nicolán, Benito, Luis, Benito y Jerónimo Gica Señor, como un amor infinito, los charcos de Río Caimito guardan ecos de su amor. Veamos, ¿de dónde son los abuelos suyos? ¿De dónde? ¿De dónde vinieron? ¿Son españoles? ¿Cómo se llama su abuelo? ¿De Francia? ¿Francia? ¿Francés? ¿Francés? ¿De verdad? ¿O sea, mi apellido viene de Francia? ¡Ah, está muy bien! ¡Míralo! ¡Abuelo! ¡Míralo! ¡Está vacilando! ¡Abuelo! ¡Ve! ¡Ajá! ¡Mira cómo se llama! ¡Ve! ¡Vacilando! ¡Háblame en francés! ¡Háblame en francés! ¡Oye, sí, señor! ¿Cómo estás? ¿No aprendió francés entonces? No, esa no. Ok, entonces, ahora sí, dígame. ¿De dónde vienen los abuelos suyos? ¿Los abuelos? Sí, los abuelos suyos. ¿Su abuelito cómo se te acuerda? ¿Cómo se llama mi abuela? ¿De Caimito? ¿No me dijo que...? ¿De Caimito el papá? ¿Los papá de mi papá? Ajá. ¿De Caimito? ¿De Caimito? ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿De Caimito, abuelo? Sí, este... Jonifacio Quintero. ¿Cómo? Jonifacio Quintero. Jonifacio Quintero. Jonifacio Quintero. Ok. ¿De su abuelo? El papá de mi mamá. Ajá. El papá de mi papá. Ajá. Mi papá era Víctor González. ¿Víctor González? Ah, ok. ¿Y el papá de él? El papá suyo. ¿Y el papá de Víctor González? Bueno, seguramente. Le dijo que era de su mamá. Entonces, abuelo, ¿cómo se llamaban los papás suyos? Víctor González. Víctor González. ¿Y su mamá? Ah, Luisa Sánchez. Luisa Sánchez. ¿Y cuántos hermanos tuvo usted entonces? En total. ¿Cuántos hermanos? Ajá. Ya tiene un padre hasta ahora mismo, pero ¿qué es cuando le pasó el papá original de mi lado? Uno, dos, uno, cinco. ¿Cinco hermanos en total? Sí, cinco hermanos. ¿Entre mujeres y hombres? Mujeres dos. ¿Mujeres dos? ¿Cuáles eran los nombres de las mujeres? El nombre de las mujeres. Ajá. Se llamaba Beatriz. Beatriz. Pero lo que estábamos hablando de la... La verdad es Cándida González. ¿Cómo se llama la otra? Cándida González. Cándida González. Ah, sí. ¿Y los varones? Luis. Luis, me acuerdo. Se llamaba Nicolás Caistá. ¿Nicolás también? Cuidado que puede haber una sorpresa, porque a veces no... Nicolás González. Ah. Es mi hermano que perdió. ¿Y lo estoy diciendo? Sí. Alfredo Sánchez. Alfredo Sánchez. Era el primero. Ah, ok. Era el primero. Sí. Celedonio González. Celedonio González. Sí, me acuerdo mi tío Celedonio. Ah. Ah, eran los hombres. Yo me lo ganaba a todos los caballos de pilón. Y ancha, ¿dónde? Y ancha, ¿de tu sueño? Los caballos y esos caballos de patria. Pero pues yo pasaba. Ajá. ¿Qué pasó? Yo ganaba. ¿Usted era el que ganaba? Claro, porque era el que mejor caminaba. Ah, sí, ¿con su caballo? Sí, con mi caballo yo lo apoyaba como yo quería. Ajá, ajá, ajá. Los caballos, los caballos, los salones, los apoyaba el caballo. Ah, sí, ¿y por allí iba? Y me lo mataron y me venenaron. ¿Se lo venenaron al caballo? Ah, le tenían envidia, entonces. No, amigo, amigo, me lo venenaron. Después que lo... ¿Pachón, mami? ¡Oh! Oye, ¿está bien o no la cueva? Hola, niños. Lo que pasa es que, como yo estaba caminando el caballo, un hombre de agua dulce tenía un truck en un amigo y me voy a ir. Mami, ¿y la escuelita como había? Él vino a la fiesta, el hombre. Me casa el caballo. Y dice, oye, señor, yo quiero hablar con usted. Ajá. ¿Qué está bien esto? ¿Qué deseamos de eso? En este lugar, celebrando hoy el homenaje de mis padres, también quiero saludar a mi tío Nicolás González. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, madera mía! ¡Tú tienes lo bueno y no me lo pierdas! ¡Tú tienes lo bueno y no me lo pierdas! ¡Ay, no, 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 no. El año que hasta clita yo llegué, yo recuerdo que canté y me gané votos reales, no hubo momentos fatales y canté la mejorana por la tierra interiorana, gracias a Beto González. Cuando conoció a Basilia, cuando conoció a Basilia, vio un lucero y una estrella, y pensaste que con ella formarías tu gran familia. El amor los reconcilia por tantas cosas y por eso, y si a vos darle un beso, le decías que tú la amabas, las cartas se las mandaba como un perro en el pescuezo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!